Los escuderos, ¿qué eran los escuderos? Bueno, como luego veremos, los caballeros tenían asignados los escuderos, que de algún modo tenían la misma función que un escudero cuando servía a un señor, es decir, a un laico, cuando servía a un laico. Los escuderos por lo general eran jóvenes que también pertenecían a las familias nobles, por lo general, y se les encomendaba a un señor para que él les formara en materia militar y aprendiera todo lo que tenía que aprender hasta el día que le nombrara al caballero. De modo que aprendía las artes de las armas, pero también asistía al propio caballero, que era el que le preparaba la ropa, el que le vestía la armadura, etc., etc., el que iban de cazacuntos, etc. Los caballeros templarios, es decir, los templarios, los jarares templarios, también tenían sargentos y vivían en comunidad. Ahora bien, no eran religiosos, es decir, lo podían ser, pero no hacían los votos. Supongo que eso queda claro. Ellos no tenían el voto de castidad, ni el de pobreza, ni el de obediencia. No estaban obligados a hacer las obras canónicas sin menoscabo de que las hicieran. Los escuderos realmente eran infantes que asistían al caballero en batalla, que muchas veces le circundaban a caballo. Cuando el rey convocaba las muestres feudales, lo hacía por medio de lo que se denominan lanzas, que de ahí proviene el término actual de freelance, que significa lanza libre. Las lanzas, digamos, era una unidad que la encabezaba al caballero y luego tenía dos o tres, por lo general, otros escuderos o infantes que la acompañaban a caballo. O sea, era una lanza. Cada lanza tenía a cuatro personas que iban a caballo. Luego el rey contaba todas las lanzas y podía, de alguna manera, formar su propio ejército hasta que aparecieron las soldadas, porque les salía más barato contratar a los mercenarios que seguían manteniendo un régimen feudal de esta manera, a partir del siglo XIV, sobre todo. Entonces, los escuderos podían ir a pie, muchas veces les salvaban la vida al propio caballero, pero también iban a caballo y le asistían en batalla.